¿Quién va a salir campeón de la UEFA Champions League 2021-2022? Los equipos están en la semifinal, el Manchester City, el Real Madrid, el Liverpool y el Villarreal Todavía falta para que se juegue la semifinal e incluso obviamente la final Pero yo quiero tirar las cartas para ver quién tiene más chances de salir campeón de esta copa Así que nada, voy a tirar tres cartas para cada equipo Y ahí el que tenga más cartas positivas sería el equipo que tenga más chances de salir campeón Bueno, me concentro Pero antes, como siempre, recuerden que una precisión no es 100% efectiva Y yo no sirve para ver las energías de cada equipo En este caso vamos a tirar las cartas por quién va a salir campeón Pero bueno, me concentro ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a sacar tres cartas para el City Para ver qué cartas le salen al Manchester City Tres cartas para el Manchester City Bien, vamos a ponerla acá Y vamos con las tres cartas para el Real Madrid Bien, tres cartas para el Real Madrid que va a tener que jugar con el Manchester City En la semifinal Vamos con las tres cartas para el Liverpool Bien, tres cartas para el Liverpool Y vamos con las últimas tres cartas para el Villarreal Que va a jugar con el Liverpool en la semifinal Bien Ya tenemos todas las cartas Voy a sacar esto Para que se vea bien Y voy a acomodar las cartas En cada nombre En el Liverpool, en el Villarreal, en el Real Madrid Y el City Bien Vamos con la primera carta para el City Bueno, el 9 de basto El 9 de basto Habla de como que el City Por momentos, ¿no? En la copa, en lo que queda de la copa Va a estar al borde del agotamiento Pero bueno, habla de un equipo también resistente Que va a resistir y va a aguantar Hasta el final Como que va a dejar todo, ¿no? El City Es una carta buena para el City Vamos con la... Seguimos sacando cartas para el City Bueno, el 4 de espadas Es una carta muy negativa Que habla de... Bueno, puede haber muchas lesiones De lo que quede de la copa Habla de como que quizás haya muchos jugadores lesionados O enfermos en el City Y bueno, eso va a traer muchos problemas Una carta positiva y una negativa para el City Y en la última carta El 2 de copas Que me está hablando de compromiso De ganar esta copa El compromiso de ganar esta copa Por primera vez, ¿no? Y bueno, también habla de como el... Quizás el hincha Como amistades, cariño Es una carta que... Como que el hincha va a estar como orgulloso Quizás del equipo, del City A pesar de lo que pase Va a estar como contento de lo que hizo en la copa Vamos con las cartas del Real Madrid Bueno Ojo con el Real Madrid Porque ya empieza con una muy buena carta Es una carta que habla de... Bueno, me está hablando de un hombre Quizás del técnico Alguien con suerte Quizás me está hablando del técnico, ¿no? Del Real Madrid Como que va a ser fundamental Para tratar de ganar esta copa Y también habla de jugadores, ¿no? Como jugadores... Los jugadores del Real Madrid También, ¿no? Como siendo fundamental para ganar esta copa Esos jugadores con experiencia Del Real Madrid Que van a ser fundamental para ganar esta copa La segunda carta El City de Basto Que me habla de victoria Triunfo En cualquier aspecto de la vida Me habla de victoria Para el Real Madrid Un triunfo Ojo con el Real Madrid Que les dan dos muy buenas cartas Vamos con la última Y el 9 de oros El 9 de oros El Real Madrid ahora Después de todo lo que hizo Todo el trabajo que hizo El Real Madrid Va a poder disfrutar Va a poder disfrutar ¿No? Como que disfrutar De todo el trabajo que ha hecho El Real Madrid En esta copa Va a disfrutar Como que lo va a disfrutar ¿No? Así que tres cartas Positivas Y muy buenas Para el Real Madrid Así que ojo con el Real Madrid Porque Para mí El Manchester City Versus el Real Madrid Yo lo veo mejor Al Real Madrid Creo que el Real Madrid Va a jugar En la final El Real Madrid Creo que va a jugar En la final De esta Champions Vamos con el Liverpool El 7 de oros Una muy buena carta El 7 de oros Habla de Las sorpresas Sorpresas inesperadas Pero positivas ¿No? Para el Liverpool Alguna sorpresa Algo positivo Para el Real Madrid Perdón Para el Liverpool En la segunda carta El 5 de copas El 5 de copas Es una carta Que me habla de Como que reconocerán Todo el trabajo Que has hecho Lo mismo que le salía El City ¿No? Como que el hincha Del Liverpool También va a estar contento Con lo que hizo En esta copa Como que va a estar Feliz y contento A pesar de lo que pase Si la gana O no la gana Vamos con la última La última carta Del Liverpool Bueno El 3 de espadas El 3 de espadas Es una carta muy negativa Que me está hablando De desequilibrio mental Cansancio mental ¿No? Como que Por momentos El Liverpool Va a estar cansado Mentalmente Los jugadores Como agotados Y vamos con la carta Del Villarreal A ver que le sale El 9 de copas Una carta Que me está hablando Como que está Está contento Como que actualmente El Villarreal Está contento Con lo que está haciendo En esta copa Está muy feliz Contento Emocionado Los hinchas También Como que Se sienten bien Representados Los hinchas Gracias Por el Villarreal Es la segunda carta El 5 de basto El 5 de basto Que representa A una Bueno A una persona Que sabe Muy bien Hacer como Habla como De una persona Que sabe Muy bien Cómo hacer las cosas Puede ser el técnico O algunos jugadores Con experiencias Que van a hacer La diferencia En la cancha Y la última carta El 7 de espadas El 7 de espadas Que me habla De la esperanza La esperanza Que tiene el Villarreal De ganar esta copa Así que Le salen 3 buenas cartas Para Para el Villarreal Como que Lo está jugando Más en lo emocional Haciendo una muy buena copa El Villarreal En esta En esta copa En esta Champions ¿No? Y bueno Ojo porque El Liverpool Y el Villarreal Puede haber quizás Alguna sorpresa Ahí Pero lo veo Una semifinal Muy pareja El Liverpool Y el Villarreal Así que Creo que Es muy difícil Tiene Positiva Tienen dos Dos cartas Los dos equipos Tienen dos cartas Positivas Y en la última Tiene una carta Negativa El Liverpool Y el Villarreal Tiene Como la esperanza ¿No? Y la esperanza De quizás Ganar esta copa Creo que Me la voy a jugar Y voy a decir que El Villarreal Jugaría la final Creo que el Villarreal Va a jugar la final Con el Real Madrid Eso es lo que me sale ¿No? Las cartas La verdad que va a ser Una final muy pareja Donde El Villarreal Lo va a jugar Como en lo emocional Tratando Queriendo Obviamente De ganar esta copa Pero bueno Creo que A los tres A los dos Al Real Madrid Y a Villarreal Le salen cartas Positivas A los dos Le salen cartas Positivas Las tres cartas Obvio que hay cartas Que creo que el Real Madrid Tiene algunas cartas Quizás más Positivas Así que Yo me la voy a jugar Con el que El Real Madrid Saldría campeón Saldría campeón De la UEFA Champions League 2021 2022 El Real Madrid Saldría campeón De esta copa Eso es lo que me sale Como que Los jugadores Siendo fundamental Para el equipo Para tratar de ganar Esta copa El 6 de basto Que me habla De victoria Triunfo En cualquier aspecto De la vida Y el 9 Finalmente El 9 De oro Mire que coincidencia Que habla Como que ahora Puede disfrutar De todo el trabajo De todo el trabajo Que hizo el Real Madrid En esta copa Como que puede disfrutarlo Como que puede disfrutarlo Y bueno Como que Todo el trabajo Valió la pena Para el Real Madrid Creo que el Real Madrid Saldría campeón De esta copa De esta Champions 2021 2022 Así que nada Veremos Veremos si el Real Madrid Va a salir campeón Y nada Si les gustó El video Dale me gusta Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando suba un nuevo video Y bueno Muchas gracias Hasta el próximo video Chau 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 Chau